Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mama graduó, y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Mi Tere aparte de Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó